no importa dónde se nace sino dónde se lucha y esta es la hermosa historia de la familia jaramillo lópez con esencia orgullo caribe y sabor tropical en pleno corazón de tucson eeuu relataron su historia en un encuentro con belinda garcía y cuando ustedes llegan por ejemplo aquí a barranquilla que han ido a santa marta cartagena que siente es lo máximo para nosotros es es lo mejor que nos puede pasar venir a colombia espere todos los detalles este martes 24 de junio 9 y 30 de la noche por tele caribe encuentros con belinda garcía el programa periodístico de uniautónoma televisión gracias por su amable sintonía